Tengo algo por aquí que quiero que veas A ver si tú como que reconoces Como que, como que, a ver, quiero ver tu reacción A ver, a ver, a ver Esta mujer como que está me metiendo a Fantas Medián ¡Ajá! ¡Ya! ¿Tú te vas a ir a Miami? ¡Obvio! Me fui a Miami ¡Me estoy tan cansada! ¡Por favor! O sea Hola mis niños, ¿cómo están? Yo soy Mariana Y sean bienvenidos a mi canal Hoy estoy súper emocionada por hacer este video Que tenía muchísimas ganas Y muchísimo tiempo planeándolo también Porque como ustedes saben En mi canal ya hice un imitando fotos de Kimberly Loaiza Y me encantó hacerlas De verdad que el resultado me pareció súper hermoso Y me encantó muchísimo Así que se me ocurrió hacer fotos De una de mis youtubers favoritas también Como es Katie Angel Que me parece hermosísima Ya lo he dicho en diferentes oportunidades Además que es cantante, actriz, es de todo Esa mujer es bellísima por todos lados Y súper talentosa Y bueno, me preparé muchísimo para hacer estas fotos Agarré su Instagram y lo stalkeé de arriba a abajo A ver qué fotos puedo hacer Pero lo que pasa es que Katie Ella tiene unas fotos bien producidas Unas fotos muy lindas Y una ropa que usa esa mujer Que Dios mío De verdad que quisiera ser Katie Algún día mi niño Algún día lo lograremos Dediqué bastante tiempo para ir a buscar los outfits Que se parecían muchísimo A cómo se viste Katie Angel En esas fotos Y las locaciones que me costó un poco Porque bueno, como saben No conozco mucho Bogotá Y tuve que caminar mucho Para conseguir locaciones Más o menos parecidas A las que utilicé ella en sus fotos Y también le dije a un fotógrafo Para que me hiciera estas fabulosas fotos Pero me dijo ahorita A último minuto que no podía venir Porque le salió un compromiso Que ya lo tenía desde hace mucho tiempo Y bueno, así que le dije a Jota Jota, vámonos Porque este video se tiene que grabar Porque se tiene que grabar Hoy Yo no sé mi amor Y si tú no has descargado las canciones de Katie Te recomiendo SnapTool Es una aplicación súper confiable Que la utilizo yo Para descargar música Videos Desde YouTube Facebook Instagram Desde todos lados Y algo que me gusta muchísimo Es que puedes descargar los videos En formato MP3 O sea, nada más la canción O también puedes descargar el video que quieras En alta calidad Full HD 4K Y como a mí me gusta serles felices Para este regreso a clase Les tengo una noticia súper genial Mis amigos de SnapTool Están regalando un Samsung Galaxy Book Y también unas mini bocinas JBL Y un smartwatch ¿Y cómo puedes ganártelo? ¡Facilita, papá! ¡Ah, no, eso no! Solo tienes que ir al link en mi descripción Descargar SnapTube Y si cuando descargas SnapTube Te aparece esta notificación Solo tienes que ir en tu teléfono A Fuentes Desconocidas Y activarla Y listo No hay ningún problema Ya cuando descargues la aplicación Debes tomarle captura a esta imagen Que te aparecerá en la entrada Y también tomarle captura A tu video favorito de mi canal Con estas dos capturas listas Solo tienes que ir a tu Instagram o Facebook Y publicarla con el hashtag Escuela con SnapTube Etiquetando a tres amigos Y listo Ya estás participando Por estos fabulosos premios Y lo mejor Es que todos pueden participar No importa que no estés estudiante Si pienso en Katie ¿Qué es lo primero que se me ocurre? Ya sé Ella es una chica rosa Y tiene ese cabello rosado hermoso Y yo Compré esto Esto va a pintarme el cabello rosado Aquí dice que me lo va a pintar Pero yo no le tengo mucha fe Porque mi cabello es oscuro Tal vez si fuera rubia Si me quedaría rosado Pero vamos a intentarlo Porque quiero quedar muy parecida a Katie Ya se acabó Ah, miren Lo quedó rosado, rosado Pero quedó como morado Pero bueno, hace el efecto Bueno, ando con Jota Jota es mi fotógrafo del día de hoy Y miren como tengo las manos Porque el cabello Cada vez que me toco el cabello Miren Se me mancha todas las manos Un contra para este Cinta de cabello Y si yo quiero salir A una fiesta divina Entonces voy a Con un vestido blanco Imagínense Voy a llegar con el vestido rosado A la fiesta Ay, estamos buscando un sitio Y estoy Bueno, estamos Un poco perdidos Un poco Un poco en búsqueda De De un lugar que se pareja Esas fotos de Katie Esa mujer tiene esas fotos Tan producidas Tan belle Tan espectaculares Con esa ropa Tan espectacular Con esas locaciones Que yo no sé Una mujer divina, mi amor Una mujer Que sabe lo que quiere Y ahora está lloviendo He intentado grabar este video Como 800 veces Más o menos Y Siempre pasa algo No, no soy una Actriz de la Casa de Papel Sino que vamos a invitar Esta foto Y este es el resultado Hay gente de ese Miren como anda chicos Con la paleta Para todos lados Cambiando Mira, ahora me la tengo que cambiar Porque las fotos las queremos hacer Ahí En ese mural que está ahí Me voy a cambiar A la calle Pero ahorita Me lleva la policía Uno quiere tomarse la foto Y está lloviendo Y justamente en esta foto Que es la que quiero invitar Katie tiene el sol de verano En la cara radiante Hermosa Y aquí está lloviendo ¡Sí! Esa Katie Quiero decirles que pasé mucho tiempo Buscando un vestido Que se pareciera Al que usa Katie En esta foto Y aquí en Bogotá Parece que no hay En Venezuela Sí hay vestidos parecidos Como no conseguí Le quito esta camisa Yo no Me gusta Mis grandes botas Y vamos a tratar De evitar Esa foto Esta foto Está muy diferente Ok Para esta foto Katie usa Unas botas rosadas Y yo lo más parecido Que encontré Fueron estas medias Quiero decirles que En serio busqué Y busqué Y busqué Y busqué Las botas rosadas Y no hay botas rosadas Aquí Bueno Por lo menos Yo no las encontré Y además Este short Que ven aquí Rosado Era blanco Anteriormente Y tuve que pintarlo Con esos sobrecitos Que pintan la ropa De rosado Para que pudiera Quedarte este color Y se pareciera Al short Que usa Katie En esta foto Ok Ahora lo que vamos a hacer Es que voy a picar Estas medias Para convertirlas En unas botas Pero tengo miedo Siento que se van A deshilachar todas Bueno mis niñas Me monté en un taxi Porque la siguiente locación Me queda un poco lejos Y me vine solita Porque Jota Se tuvo que ir a ayudar A los muchachos A hacerlos en vivo Que hacen todos los días En Nimo TV A los muchachos de los crack Allá me va a esperar Mi hermano Que me va a ayudar A hacer las fotitos Vamos a ver como queda eso Estoy muy emocionada Bueno mis niñas Llegamos a la siguiente locación Estoy con mi hermano aquí Me va a ayudar a tomar las fotos Y bueno me vine a esta cancha Pero creo que no sé Para nada La foto que quiero imitar Si Obviamente Va a ser muy difícil Que consiga una cancha Que tenga el piso rosado Pero bueno Para eso existe Photoshop No se parece a la locación No se parece al clima No se parece a nada La ropa lo intentó Fail total Este graffiti Que es los colores parecidos A las fotos Que vamos a imitar De Katie Angel Katie para esta foto Utiliza como una chaqueta Militar Pero yo no tengo Así que Le robé también Esta camisa Yolo Esta franela Y me la voy a poner así Para hacer el efecto Ya llegamos a la siguiente locación Miren Un outfit Un poco llamativo Un poco Un poco Katie Angel Tu boca Quiere que me quiera Con mi boca Sigue riferando Que la ropa Aunque tan no esté bien Vamos a hacerlo otra vez Me vine al concierto De Katie Angel Porque mi amor Yo una buena fan Va Y persigue a su ídolo ¿Me entiendes? Y teniendo aquí Esta belleza Miren Tengo algo por aquí Que quiero que veas A ver si tú como que reconoces Como que A ver Quiero ver tu reacción A ver A ver A ver A ver A ver No Ya se lo he visto Siento tú Esta mujer como que Está emitiendo fotos mía No lo sé ¿Será? ¿Esta mujer está emitiendo fotos mía? Como que sí Como que no A ver A ver A ver ¿Tú te haces de Miami O me hiciste tanto? Oh Dios Me fui a Miami Me hiciste tanto Por favor O sea Sí Yo viajo a Miami Todos los días Comenta allá abajo ¿Cómo hizo Mariana esa foto? Ellos saben como Para mí ¿Qué fue clonación? Fotoshop Sí Fotoshop ¿Tú crees? ¿Qué es? ¡Míjole! ¡Míjole! ¡Míjole y todo! Una mujer que sabe Que su video tiene que quedar bien Y ella produce ¿Me entiendes? Que sabe de dónde viene Y a dónde va Exactamente Muy bien ¿Qué? Pero dime tú ¡Mujer! ¡20 puntos, mi amor! ¡Qué bella! Si apenas que fue mujer Perdiaba la producción El photoshop La cosa No, mi amor Yo la di toda Porque yo dije Si es imitando a Katie Ella es tan producida Tan bella Tan hermosa Que tiene que ser Una hermosa bien hecha En el diente ¡Qué linda! ¡Qué linda! Efectivamente la veo ¡Bella! Cuando te duelen los pies Esta es la mejor forma De que no te duelen los pies ¡Vamos! Tan quieta, tan quieta, tan quieta Bueno, mis niños Hasta aquí este video De verdad que me encantó Haber conocido a Katie Es una persona demasiado Demasiado linda Así igualita como ustedes La ven, cariñosa es Y eso me encanta Todas las fotitos Que hice imitando a Katie Las dejaré aquí En mi Instagram Así que vayan a seguirme Comenten Díganme si les gustaron Si les parece que quedaron Muy similares Y todo eso Que los estaré esperando Recuerda suscribirte a mi canal Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube te avise Cuando suba un nuevo video Por aquí nos vemos Muy pronto Pero mientras tanto Los espero en mi Instagram ¡Adiós! ¡Muaah! 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 ¡Gracias!